Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi camarote Parece mi abuelo Laza, bueno, Tobola y yo tenemos algo en común y es que nos hemos follado Tobola Vale, igual el croma no está muy bien puesto, os aviso Esto supone que es para empezar los streams y luego ya el camarote, pero bueno, os vais a hacer una idea ¡Cañones! 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 ¿Qué os contáis, chat? ¡Os veo muy pequeñico! ¿Se me ve bien? ¿Más o menos? Pero bueno ¡Ey! ¿Se me ve? ¡Chad! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a esconderme de nuevo Bienvenidos todos a la tripulación, espero que paséis un buen rato, disfrutad de los amotes y darle las gracias a Andy que se lo está marcando Me ha regalado ya 30 subs en lo que llevamos de stream ¿Dark Scat? Sí, ¿Dark Scat? O sea... ¿Qué? ¿El Scat es... ¡I'm a Scat, man! Pero Scat no es mierda Scat es de escatología Sí, pero no creo... A ver, no creo que signifique... ¿Scat man es hombre mierda, entonces? Come mierda, come mierda Supongo Sí, sería Dark Sheet si fuera eso, no sé Dios, es que voy a entrar en el trapo con Raúl, ¿no? ¡Entra, entra, entra! ¿Tengo razón o no? ¿Tengo razón o no? Habrán varios significados Bueno, pues yo me quedo con el Má, me gusta que es ese Es que a Mochi el tema de la copropagia le mola mucho Si Mochi hubiera ido a la universidad, su trabajo de fin de carrera habría sido sobre eso, seguro Sobre la copropagia Un momento, copropagia es comer mierda Copropagia es comer las ideas que te gustan Que es que te pone cachondo, ¿no? Que te pone el pene furioso Y dice, mira, mira, papá Pero tu hijo es un macarra Y dice, mira, papá, tengo el pene furioso Lo has conseguido Lo he conseguido, sí ¿Cómo? ¿Es Rakan Me? Eso parece Vale, voy a invadir, ¿vale? Os lo digo para que respondáis Ok Igual te podría sonar más homosexuales Pues la verdad es que he puesto todo mi esfuerzo en ello Aprobado Gracias Cuidado, Raúl, que te van a banquear ahora Debería ser un ensanchador de ojete o algo así El tema dilatador a esto Yo lo llamo ensanchador, estoy yendo Estamos teniendo una conversación muy importante Garmy, por favor Perdón, perdón Me estoy jodiendo Me ha matado la puta de mierda esta Monto un pitote Joder Vale, me voy I'm out, bitch Pensaba que iba a flasearme o algo encima Pero a ver, no existe Se puede decir ensanchador, ¿no? Que no se puede decir Tú lo digas Llámalo como quieras No sé, dejamos hablar de este tema Que se me está poniendo el penefuri No, dale, lo he metido un poco con cazador Pero Oh Pues ahí ha gastado el flash No sé qué ha pasado Estoy subiendo De nada, Raúl Me has curado tú Gracias Joder Es que no me he enterado O sea, siento ¿Por qué estoy vivo? No sé qué ha pachado Creo que acaba de guardear esta zorra Te lo juro Es para zonear, chat Es tuya, ¿no? Ahora la destruyes No tiene potis Tú te regeneras Oh, oh, oh Tira para acá, tira para acá Te va a pillar con el ulti ¡No! ¡Corre! Mis minions joint Ups, espérate No, no, no Es que no recuerdo cómo funciona a Skarner Le han hecho ya un par de rewards Lo jugaba mucho en la Season 2 Es que hace 7 años Tengo la R ¡Aguro! A ver ¡Ah, llévate tu pajaraco a otra línea! Te quiero volver a ver en medio Porque parece que te has metido una máquina en el tiempo Y te ha asesinado tú y yo de 50 años Y te ha robado el stream ¿Por qué es eso lo que ha pasado? Exacto ¡Ah! Hostias ¿Cómo es eso? Eso nos mata ¡Lul! ¡Lul! ¡Qué! ¡Fuck it! ¡Bitch! ¡Va, va a la bolet! ¡Mete y... ¡Va! ¡La la jazza es mortal! ¡He intentado moverme! ¡Meno mal que no lo he escrito en el chat! ¡Está a punto de escribirlo! ¿Tienes cooldowns? ¡Ah! Tengo destello aún Bueno, me lo he citado a Rey No estoy, no lo sabe ¡Uy! ¡Ah! Vale, sí que lo sabe Sí que lo sabe Sí que lo sabe Sí que lo sabe ¡Ay! 2019 Es un año maravilloso ¡Hombre! Encima has puesto un guard permanente ¡Aaah! ¡Equivoca de botón! ¡Equivoca de botón! ¡Equivoca de botón! ¡Mil! ¡Ah, pues por eso es que me encanta, me encanta, me encanta Dayus Top cojonudo! ¿Eso quiere decir timo support? Sí, sí, además hay un timo en la partida, ¿vale? O sea, es todo genial ¿De qué es la pizza? ¿De qué es la pizza? Ahora mismo, mira, de gambas ¡Qué asco! ¿Cambia la pizza? Sí ¡No jodas! Mira ¡Ahora te sale otra! ¡Con anchoas, Dios! ¡Qué asco! ¡Guau! Ten en cuenta que los atracadores de bancos siempre me hacen con matar gentes y la pizza y banchoas ¿Tienes compiñón? Siempre Es súper agresivo el galio este, me gusta ¡Pío, Dios mío! Me cago en la puta, tío, ¿cuándo se me olvidó cómo farmear? ¡Hostia! Sí ¡Me muero, me 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 muero, no me muero! ¡Oh, estoy subiendo! No sé si el timo va a caer Tendría que alargar ¡Ni se te ocurra, subnormal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha salido como muy agresivo, la verdad El poder de la amistad Me voy a quedar, me voy a quedar porque viene mi jungla a gankearte y te vamos a matar, Galio Te siento presionado, ¿eh? Indirectamente ¿Indirectamente? Sí, sí ¿Por qué? ¿Soy jungla pero como que no? O sea, aquí el jungla eres tú, Raúl Voy para medio, porque si no luego me van a echar el pez. Tengo que bajar y yo voy a bien quedar. ¿Los tuneo? Qué buena. Vaya galleta, tú. Está muertísimo. Llévatelo, llévatelo. Bueno, no me ha dado tiempo. Dale, dale, dale. ¿Dónde vas, niña? ¿Dónde vas, niña? Ay, no tengo manada, tío. ¿Dónde está? ¡Oh! Vale, vale. Nasus ya se descontrola. Es que, o sea, minuto 10. Llevas 234 cargas. Minuto 17, 500 cargas. Con Nasus jungla. Me parece correcto. Estoy viendo. Aquí, aquí, aquí. Lo estáis pasando bien sin mí. No os gusta. No tiene torres, eh. Yo también quiero divertirme. Dios. Dios. Ah, vale. Por Galia, por Galia. Es uno y el otro. ¿Entiendes? Chavales. Trin vuestros sueños. Ahí va, libertad. Yo lo voy a seguir persiguiendo. Tengo el ulti. Tardo en pillarte, eh. Bueno, me voy a ir por abajo. Acabo de hacer un one shot. ¡Uh! Tú primero. Pues no se ha ido. Pues sí, eso parece. ¿Quién lo iba a decir? Vale, no, no. Vale. Joder, con las putas piñas, tío. Ya lo dije cuando las metieron. No me gustaba. Sí, pero eso, mira. Eso está ahí en el mapa y lo puedo usar quien sea. Ahí llega un punto en el que nos hemos acostumbrado y ya está. O sea, ya no nos quejamos. Pero fue una idea de mierda. Yo lo siento. A Merku, tío. ¿Estás bien? Sí, es que la receta está muy interesante. Es un roscón de reyes de Oreo. Está callado desde hace un rato que está viendo vídeos en YouTube. Sí, esta es tan chulo. ¿Tichorros con de Oreo? Ajá. ¿Qué cojones? Sí, sí. Tiene una pintaza, de hecho. ¿Entramos con todo? Yo lo digo ya por aburrimiento, eh. Vale. Me aburro mucho. ¿Qué vamos a hacer ahora el retrasado de Garmin? ¿What? Pero es un normal. Uy, igual no se esperaba el daño de Nasus. Debo haber pensado. Pero un momento, un momento. ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Que el roscón este de reyes es vegetariano. ¡No importa a nadie el roscón! Oye, a mí sí. Venía a salvar, ¿no? Bueno, Raul está bien. ¡Dios, otra vez! Venga. A mí es que con una multilla me basta. Es que va full a pel, cabrón. Claro. Me va a hacer resistencia más que yo. Uy, esto no. No puede ser. ¡No! ¡Ah! 873. ¿Solo? Que va con 24 cargas de Mejai. No sabía que tenía Mejai el cabrón. No, 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 no. ¡Ah! Toma, qué pedazo de escudamen te acabas de comer, hijo de puta. Te va con el... ¡Mil de oro! Vimos. Vamos a llevarnos bien. No sale bien, tío. Estoy bien. Va, quedo aquí. No quiero comer mesetas. Es que lo de Nasus no... Es que no tiene sentido lo de Nasus, tío. ¡Para una cuela! ¡Ahí, ahí! ¡Otra con otra! ¡Otra! Report Galio. Cry my team. 2B1 midlane. Camil Herrera. Still int Zoe. ¿Cómo pueden ser personas tan desafiadoras mentales? No hay challenger. ¡Ja, ja, ja, ja! We don't give a fuck. Use your own chat. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pleis! ¡Pilla! Va a gastar el último al fíter. ¿Dios lo que mete? ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! ¡Uh! Casi. ¿Zetas, zetas, 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 zetas? No. Vale. Pues aquí, a campear. ¡Ay, no! ¡Cuidado, Shiro! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No se lo ha visto venir! ¡Ahí va! ¿No tiene ulti? ¿Lo ha usado? No tiene ulti. Sí. Para mí es el hico. Cuando estaba un cuarto de vida. Que tiene un ulti impresionante. Me tiro al prender. O sea, vale. ¿Qué cojones? Me ha puesto la mitad de la vida. No. Vale. A ver, Shiro, deja. ¡Siro! ¡Siro! Me ha caído una tarde aquí en bot, eh. Mira el cadáver de Shiro. ¿Qué te ha jodido? ¡Uh! ¡Qué bien lo es! Me cago en la puta. No he estado rápido ahí yo tampoco. Perdóname, que estoy a FK, eh. Había percatado, no te preocupes. Perdón, perdón. Es que estoy intentando coger las mil cargas. Estoy intentando llegar a las mil. Tiene 942. ¿Sabes? Lo malo Es que quiero verte hacer... ¡Oh! ¡Hazer! Hostia, una seta. ¿Pío? No, no, no. ¡Rápido! ¿Por qué no tira el ulti? No he tirado el escudo, pero ha sido muy lento el puto escudo. Por no gastarla, tío. ¡Hemos ganado una! Sí, bueno. ¡Qué bien, tío! No, 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 no. Lo importante es que te des la cuenta. Garmin ha ganado una. Claro, si lo estaba... Estaba pensándolo en todo momento. Le voy a dar honor a Garmin. Sí, sí. Buenas decisiones. Y qué harán hacer. No, 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 no.